hola 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 con todos y todas muy buenos días bienvenidos bienvenidas sean todos ustedes una vez más este su canal cupones gratis espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy bueno mis chicas y mis chicos hoy estamos por aquí fuera de la tienda de dólar general y pues bueno este les quiero compartir unas ofertas que vamos a poder realizar lo que viene siendo el día sábado pero también voy a estar realizando unas ofertas que ustedes las pueden realizar antes de esta fecha bueno les quiero compartir ya saben siempre me gusta adelantarles un poquito como que este las ofertas para que así ustedes puedan y más que todo ahorita que pues estamos con este problema de la gasolina en algunos estados ustedes si es que ya van a una tienda puedan también pues este ver si les queda de pasadita dólar general pueden ustedes entrar a la tienda y ver si es que hay los productos para que así ustedes puedan venir con seguridad el día sábado bueno como les digo también les voy a compartir unas ofertas que pueden realizar ya desde el día de hoy así que pues este el cupón que vamos a necesitar utilizar el día sábado va a ser este de 5 off en 25 es un cupón que solamente se puede utilizar una vez el digital ya el cupón que nos imprimen abajo del recibo ese sí se puede utilizar las veces que pues el cupón se vaya imprimiendo cada la mayor parte de veces cada vez que uno hace compras aquí en la tienda siempre le imprime en la parte de abajo un cupón citó digital que di un cupón citó de papel así que pues bueno mis chicas y mis chicos ustedes pónganse cómodos y como se dice amonos a cupón ya bueno mis chicas ya estamos aquí dentro de la tienda y pues bueno les voy a mostrar unas ofertas que pueden ustedes realizar este sin necesidad de esperarse hasta lo que viene siendo el día sábado y también les voy a dejar pues una oferta por aquí para que la puedan aprovechar también pues ya que a veces en las tiendas no tienen pues todos los productos ok entonces pues bueno vamos a comenzar por aquí con este la oferta que va a ser para el día sábado vamos a estar comprando lo que viene siendo los productos del cotonel viva y este kleenex y scott están ahorita cambiaron este especial del instant saving ahora es gasta la cantidad de 20 dólares y te van a descontar 4 dólares instantáneos antes de la gastas 15 y te descuentan 3 ahora es gastos 20 te descuentan 4 bueno entonces en esta compra lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar comprando lo que viene siendo este 2 papel cotonel por el precio de 5 dólares ok vamos a comprar dos de estos y le vamos a agregar lo que viene siendo los de la marca de viva que los tenemos por acá ok estos otros del viva van a ser las toallitas estas de las paper towel vamos por las toallitas que están por aquí ok entonces vamos a estar agregando lo que vienen siendo dos de ellas y para completar esta compra me gusta hacerles así compras como con bastantes cosas diferentes para que pues si es que su tienda no tienen una cosa pueden ustedes aprovechar algo algo extra bueno entonces aquí vamos a estar agregando lo que viene siendo un producto de estos de el down vamos a ver si es que encontramos ok vamos a ver si es que este del game perdón por el precio de dos dólares ya que tenemos también buenos cupones para estos productos entonces ahí y ahora sí vámonos para el área de este cuidado personal porque acá también tenemos buenos productos para poder aprovechar ok aquí vamos a estar agregando lo que viene siendo este las playtex por el precio de tres dólares y 50 centavos no se me vayan a confundir aquí que son estas de aquí los de 14 y también le vamos a estar agregando a esta compra unos productos del big aquí en mi tienda ya no hay los de 350 les voy a estar este haciendo solamente para que ustedes se den cuenta estos de aquí cuestan 5 pero vienen 4 estos cuestan 3 y 3 30 pero vienen este 3 entonces pues bueno solamente para que sea una idea visual les voy a mostrar así este el especial vamos a acomodar las cositas para que ustedes vean cómo queda esta esta oferta bueno mis chicas así nos quedaría la compra este dos productos de cotonel aquí tengo el otro porque ya no me alcanzan los productos ahí entonces quedarían dos productos cotonel más dos vivas los cotonel por 5 los vivas por 5 50 más los productos del big soleil por el precio de 3 30 más un game this up por el precio de 2 dólares y los playtex por el precio de 3 dólares con 50 centavos por todos estos productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de 25 dólares con 80 centavos el primer cupón que vamos a descontar va a ser este cupón de 5 off en 25 para la compra en toda la tienda el siguiente cupón será este de 2 dólares para los playtex el siguiente cupón será este de 3 dólares para lo que viene siendo el rastrillo de él el rastrillo de este big soleil no nos afecta en nada ese ese cupón citó aquí está el cupón de un dólar para los productos del cotonel y también tenemos un cupón de 2 dólares para los productos de el game después de utilizar todos esos cupones por esta compra vamos a estar pagando la cantidad de 13 dólares con 80 centavos si dividimos esos 13 dólares esos 13 dólares con 80 centavos para 1 2 3 4 5 6 7 productos cada producto nos queda por el precio de un dólar con 97 centavos que se me hace un súper 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 precio porque aquí nos estamos llevando 4 paquetes de papel 2 de papel higiénico 2 de papel toalda esto de aquí pues ya está este incluido a como ustedes saben pues está también bien el precio pero pues lo podemos aprovechar ahora yo entre la semana traté de hacer la compra de estos productos mezclando con estos cupones pensando que estos cupones me iban a ayudar a que mi compra este se haga un poquito menos traté de hacer una compra pero no me deja ganancia el cupón no sé por qué si lo compro solito así con este cupón si me deja ganancia de 70 centavos pero si lo combino con el cupón de la tienda es este cupón se me rebaja y no me sólo me lo deja gratis pero la ganancia no me la está dando entonces pues ustedes mejor tienen estos cupones traten de aprovecharlos así sin utilizar ese cupón que les acabo de mostrar recuerden aquí que tienen que descontar los 4 dólares de los papel higiénicos viva y cotonel ok porque ese descuento instantáneo si nos afecta a nuestra compra bueno vámonos por aquí y les muestro este unas ofertas que pueden ustedes realizar individualmente ok mis chicas este hasta este fin de semana hasta el 15 vamos todavía a tener la posibilidad de estar haciendo la oferta de los productos tanto del fabuloso como del suavitel y de el palmonibe y el ajax ok esta oferta va a durar como les digo hasta el sábado es a compras dos y llevas uno gratis en los fabulosos son 285 pagarían por dos y se llevarían el otro completamente gratis esta oferta la pueden esperar hasta el sábado o se la pueden llevar este ya pues al en este momento verdad o sea antes del día sábado esa es una de las compras también que pueden aprovechar otra oferta que pueden aprovechar este antes del día sábado bueno miren por aquí también tenemos lo que viene siendo los productos del suavitel estos están en tres en tres más tres serían seis les regalan uno les quedan a dos dólares cada cada botecito de estos ok otra compra que pueden realizar y déjenme para estas si tenemos un cupón en la aplicación de la tienda de dólar general es la de los productos de los snuggle en los snuggle o también este los productos de los o déjenme ver en donde los tienen por aquí ahí está miren en estos de acá que vienen siendo los o los snuggle que vienen siendo estos de acá están en el precio de dos por ocho dólares precio en especial pero para estos productos nos dieron un cupón de cuatro dólares en la compra de dos entonces después de utilizar este cupón estos productos nos van a quedar por cuatro dólares o dos dólares cada uno de ellos les voy a dejar también una compra para el día sábado con estos productos este porque pues es un cupón de muy alto valor entonces si se puede aprovechar también este cupón citó ok pero si ustedes saben que en su tienda los productos los productos si no quedan no duran entonces pues este hay que aprovecharlos con anticipación listo bueno por acá también tenemos otro producto que es este los de las coca-cola esta compra también la pueden aprovechar ustedes en los productos de la coca-cola están por el precio de tres por diez dólares y hay un cupón de un dólar en la compra de tres y les va a dejar este producto o los tres productos por nueve dólares si se me hace un poco alto pero pues vamos nosotros a tratar de hacerles una oferta para el día sábado con estos productos pero si ustedes no sé por haber razón lo necesitan y pues quieren un poquito de descuento aquí van a tener este descuento para que lo puedan aprovechar ok este les iba a compartir lo del agua dasani lo del agua dasani este estas de aquí de 24 paquetes aquí en la tienda de dólar general están por el precio normal cinco dólares y ahorita las tienen por el precio de tres dólares con 95 centavos en esta clase de aguas este yo si pago hasta esto unos tres dólares porque son unas agüitas pues de marca verdad o sea hay gente que prefiere esas aguas a estas aguas de la tienda de dólar general por ejemplo estas cuestan 2.95 estas las pagarían 1.99 máximo pero también tenemos el especial de las agua fina así que pues si ustedes quieren aprovechar esa también es una opción para que ustedes la puedan realizar este empezando pues no necesitan esperar hasta el día sábado y como les dije pues si ustedes quieren aprovechar en lo que viene siendo este los los productos estos de aquí que de los big soleil nos están dejando una ganancia de 70 centavos entonces pues ustedes aquí la mejor opción de hacer con esta compra es comprar los productos del big soleil por el precio de tres dólares con 30 centavos ok les voy a dejar por aquí esta compra para que ustedes la puedan realizar ok los big soleil están por el precio de 3 30 listo bueno mis chicas se me cortó el vídeo 3 30 por los big más 3.95 de las aguas sería un total de 7 25 menos 4 dólares del cupón del big les quedarían en 3 25 los big más las aguas dividido para los dos les quedan en 1 dólar y 62 centavos ahí sí este con todos los poderes para este que ustedes van a aprovechar el agua dasani con este ahorro que nos dejan los productos del big pues podemos aprovechar muchas otras cosas entonces ahí les dejo yo este pequeño vídeo si quieren ir por las aguas vámonos con todos los poderes si quieren venir por los productos snubo antes de la del sábado también pero pues bueno ya saben que para el sábado también salen los vídeos con todas las ideas de compras para para que ustedes los puedan realizar así que pues estén pendientes de ese vídeo no se olviden de regalarme un like a este vídeo si les gustó suscríbase en suscríbase en suscríbase en el canal y pues bueno mis chicas y mis chicos yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima besitos bye